Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Estoy en el pueblito de Bran Para visitar el castillo de Bran, el famoso castillo de Drácula Un pueblito muy bonito Miren que linda la arquitectura de las casitas Muy bonita Y aquí a mi derecha El castillo medieval de Bran Hermoso, espectacular, vamos ahí La localidad de Bran está a 25 kilómetros al noreste de Brasov Y si te tomas el bus número 2 Es muy fácil llegar El precio del bus son 8 leyes Que son 1,60€, 1,50€ no más de eso Llegarás hasta aquí, hasta esta localidad Donde se encuentra el hermoso castillo El castillo que en teoría es el de Drácula Pero en realidad no lo es Ahora después vamos a hablar un poquito de eso Vamos a ver donde tengo que conseguir El ticket para entrar El pueblito es muy pequeñito pero muy lindo Aquí tenemos el ajo Souvenirs Obviamente con la camiseta de Drácula En Romania Mira esta gorrita Y aquí vamos a obtener los tickets A ver cuánto sale esto Para entrar aquí Vamos a ver Wow, está todo nevado Precioso Todas las casas de madera El ambiente es Muy lindo La entrada es muy linda Está todo nevado Está todo nevado Bueno, este en realidad En realidad, en realidad No es el verdadero castillo De Drácula Aquí Drácula ni vivió Es más, creo que pasó una Tengo entendido Una o dos noches en la mazmorra Y nada más El verdadero es el castillo de Ponari Que está en ruinas Y no tiene ningún encanto Este, como es súper bonito Lo que hizo el emperador Este rumano El ex emperador El ex dictador rumano Chechescu Como era muy bonito Está en una zona súper turística Decidió Que esta fue a la morada Del conde Drácula Para atraer el turismo Y fue muy listo Porque el castillo Realmente es muy bonito Está en lo alto de esta colina Que tiene unos 200 metros Más o menos Es un castillo medieval La vista es preciosa La entrada al castillo también Subiendo por esta cuesta de piedra acá Aquí viene entrada Por la puerta de atrás Que no sé a dónde Cerrado Bueno No está mal Creo que por fuera Más lindo que por dentro Que les parece el castillo muchachos Le digo la verdad Bueno Aquí hay una habitación De momento No es que me haya maravillado Por dentro Por fuera Realmente muy lindo No es que nos estábamos Que es lo que nos hagan Pero no es que nos hagan Que es lo que nos hagan Ese es un castillo Que es lo que nos falta Cuidado el asa beca. A ver qué tal la vista desde acá arriba. La vista de acá arriba es espectacular. Bueno, esta habitación está un poco dedicada al escritor que creó vida, Brian Stoker, y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es una habitación donde hay un televisor y te muestran un poquito de la historia del castillo Lo que son los alrededores y visto el castillo desde afuera es mucho más bonito que por dentro Por lo menos a mi me gusta mucho más Ahí lo tenemos ¡Castillo de Bran! Desde aquí si me gusta mucho Miren esa vista Pero desde adentro Ni fu ni fa Así les digo Bueno chicos, aquí me despido Con el castillo de Bran A mis espaldas Hemos ganado una nueva experiencia Nos vemos en el próximo video Me vuelvo a Brasov Donde estaremos recorriendo la ciudad y la villa Y quizás haremos algún trekking Así que... Voy a tomar el bus Y a descansar un poco ¡Chau!